Buenos días amigos, después de irnos al gimnasio hemos decidido venir aquí para tomar un cafecito con la vista abierta al mar Hola Hola Gracias por la galleta El café más delicioso en Larcomar Ahora llegué a Plaza Bella para comprar algunos alimentos que me faltan en la casa y de ahí voy a ir a mi casa para almorzar Miren, productos argentinos, ice cream con dulce de leche Bueno, llevo esta mantequilla de Cajamarca, es el doble, más grande, porque se acaba rapidísimo Me encanta la variedad que tenemos aquí Siempre hay muchas frutas y verduras frescas Amigos, como son los precios para las frutas en sus países Escríbenme por favor en los comentarios Miren, esta es la chirimoya Me encanta esta fruta Muy rica Yo sé que chirimoya también hay en China Es muy popular en China y en Perú Bueno, también quiero comprar las frambuesas Me gustan mucho Pueden creerlo Crecen en el jardín de mi abuela Y aquí cuestan un montón Este recipiente chiquitito sale como... Miren, casi 11 soles Muy cara la frambuesa Ya estoy en la caja para pagar Finalmente salieron 3 bolsas Y pagué... ¿Cuánto pagué? 87 soles Ahora me voy a mi casa Amigos, les muestro mi almuerzo que acabo de preparar Aquí tenemos picaña frita sin aceite En una buena sartén Cuando la sartén es de buena calidad No se quema nada Y sale muy rico Parece parrilla Quinoa como carbohidrato Aquí tenemos cebolla con palta Tomate Un poco de pimienta negra Aceite de oliva y limón Y pepini holandés Este es mi almuerzo Después del gimnasio Después de bailar Zumba Amigos, qué locura Estoy viviendo cerquísima al arcomar Caminando, no sé Unos 10-15 minutos Pero me levanté tarde Por eso voy en el taxi Para no perder mi Zumba Hoy día, después de Zumba En lugar de tomar un cafecito Hemos optado por unos smoothies saludables Miren, esta es una cadena canadiense Fresh Es mi primera vez aquí Y este es el smoothie Miren, se ve muy saludable Después de haber tomado el smoothie Llegamos aquí A esta cafetería y panadería francesa Para comprar el pancito para la casa Amigos, aquí estoy cocinando Adivinen qué es Bueno, es carne molida Y bueno, se hace al horno Abajo, ahí se pone la berenjena Así me salió Y aquí tengo yogur natural Que es yogur griego Y al estilo turco Como berenjena con carne molida Así Me encanta el sabor Es bien saludable Y muy rico Alejandro no le gusta mucho comer con yogur Todavía no es un turco 100% A pesar de que tenga la personalidad turca Ya que mantiene a su mujer Buenos días, amigos Miren, hay Una chica turista Tomando su desayuno Me gusta observar a los turistas en Miraflores Y yo estoy alistándome para ir a bailar Zumba Después de Zumba Estamos caminando aquí por Miraflores Miren qué bonito Estamos en agosto Increíble es el clima Estoy en un polito Y esta es mi cafetería favorita La dueña es alemana Es un lugar excelente para comer los postrecitos Les recomiendo el cheesecake de aquí y también el cafecito con esta crema Hay mucha variedad Hay bastantes postres aquí Me encanta todo Los postres de aquí son de muy buena calidad Buenos días, amigos Es un sábado Así que recién al medio día llegamos para desayunar nuestro pan con chicharrón Alejandro toma ese sortido Y yo estoy esperando mi cafecito con leche El전que muy bien El sol El sol El sol miren chicos este es el tamalito con chancho y este es el cafecito con leche que me encanta del chinito es mi preferible y ella que está comiendo ahora ahora está comiendo encebollado de chicharrón encebollado de chicharrón qué tal está bueno vamos a comer amigos venimos a la molina porque pensábamos que podríamos almorzar con la vista al lago pero parece que no hay restaurantes con la vista al lago si ustedes saben algo de esto podrían escribir en los comentarios por favor porque no hemos encontrado ningún restaurante cerca al lago así que vamos a almorzar aquí nomás es un restaurante de carnes que se llama oso es nuestra primera vez en este lugar pero nos han dicho que tiene varios sedes en otros distritos que llegaron las salsas en este lugar es el cliente de mi favorito chimichurri estos son los panes ok se ve interesante vamos a probar todo está fresco huelen bien los panes vamos a probar este mosquito no estoy segura una duda muy rico se siente la menta y el limón muy recomendable si quieren tomar un trigo mojito tienen que venir al oso para comer el oso de Rusia y tomar mojito el oso de peludo de Rusia sí o tampoco vamos a honor sí 30 a 1 no El primero ¿cuál era? El primero ¿cuál era? El segundo es el criollo picante, tiene el ahumado, tiene también los ganitas ¿Y esta cuál es? Esta es la Argentina pero no sé, está del alcalde en Argentina Es muy bueno, es de este ¿Qué precio tiene? 10, 19, ¿sabes? Gracias. ¿Así? Bueno, una amiga alemana me recomendó este chocolate caliente con crema. Es típico de Alemania. Voy a probar. Mucha crema, no sé cómo agarrar el chocolate. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. 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 Miren, amigos. Qué bonito. Renovaron la terraza en La Mora. Y aquí hay un montón de postres. Estos son macarones, creo que se llaman. Llegamos a Saga para comprarme una máscara que se había vencido, la mía, que la boté. Entonces ahora necesito una nueva. Me han recomendado esta marca Lancome. Es muy buena. En total me salió a 100 soles con descuento. Esperando que Alejandro se está eligiendo los zapatos. Yo, qué aburrida. Bueno, me voy a comprar tres calciones para seducir a mi esposo para que me dé toda su plata. Para que siga estando enchuchado. Es una señal para que yo me quede en Perú para siempre. Miren, lo que yo antes pedía por Amazon desde los Estados Unidos pagando un flete bien caro. Ahora todo se vende aquí. Las cabezas para los cepillos eléctricos. Pueden creerlo. En cinco años llegaron. Bueno, en realidad ya los vi la última vez. Creo que en enero o en febrero de este año. Así que todo chévere. Y vamos a Plaza Vie para comprar el aceite de oliva que se nos había acabado. ¡Aplausos! Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Aplausos! ¡Gracias!